Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje que estoy en robo pero feo, feo y hoy hay que darme manda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muero. Sigo helico entendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muero. Sigo helico entendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy. Atención Just This Time. Música Házame la boca, que andamos en janeo en poboruta. Que vivo en peteo en desamato, y vente a vida y disfruta. Atención Just This Time. Música 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 Música